Bueno, y empezando con las noticias provinciales, Santa Fe debate de ideas, lo que dice el gobernador Litchi, participó de una conferencia de Francisco Tonuzzi sobre la ciudad de las niñas y de los niños. La enorme convocatoria nos demuestra, dijo el gobernador, que hay una necesidad de construir nuevos paradigmas, nuevos modelos y de escuchas ideadas innovadoras. Así lo manifestó el gobernador, pero tenemos una nota, así que la compartimos. Santa Fe debate de ideas es un ciclo que comenzó el año pasado y que en cada edición, acá en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, donde también hicimos algunas de las actividades, nos sorprende por la convocatoria multitudinaria que se genera en cada uno de los eventos. Esto habla de la calidad de los disertantes que se han ido invitando en cada uno de los encuentros, pero también habla de una necesidad de los argentinos, de los santafesinos y muy particularmente de los jóvenes que han sido mayoría, en la mayoría de las convocatorias, en casi todas las convocatorias, la necesidad de escuchar ideas nuevas, de estar en contacto con planteos disruptivos o transformadores, salir de los moldes de las cosas establecidas, de lo que escuchamos todos los días, sobre todo en un país donde el debate político se ha hecho tan precario, tan pobre, poder escuchar gente que nos dice cosas distintas, cosas nuevas, cosas que nos dan sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestro desempeño laboral para cada uno de ustedes, o social, o político en nuestro caso. Y hoy no es una excepción. A Francesco Tonucci lo conocí hace casi 25 años en una charla que él daba en Flaxo en Buenos Aires, a la que fui, entre otros, a escucharlo. No era demasiado conocido todavía en la Argentina. Y nos hablaba de la Ciudad de los Niños, de su proyecto de Ciudad de los Niños, en un momento donde todavía no se hablaba tanto de los niños como sujetos de derechos, donde todavía no estaba la ley de niños, niñas y adolescentes, donde todavía no había una legislación que enfocara en los niños y en las niñas, donde todavía no estaba el tema en la agenda, por lo menos en la agenda más importante del mundo académico, del mundo de la educación y mucho menos del mundo de la política. Así que, sinceramente, nos impactó en aquel momento porque fue una mirada distinta. Él nos decía, yo estaba vinculado a la gestión municipal de Rosario, y nos decía, si pensamos una ciudad para los niños, vamos a construir una ciudad para todos los ciudadanos. Y fue así, y esa inspiración que él nos dio en aquel momento nos sirvió para poner en marcha muchos programas, muchos proyectos a nivel local, incluso hoy mismo a nivel de la provincia, nos sigue inspirando. Vino muchas veces desde aquel momento a Santa Fe, a Rosario, casi todos los años está por aquí, así que ustedes lo conocen bien. Hoy seguramente vamos a disfrutar, no solo de sus anécdotas, de sus miradas innovadoras, sino de las cosas nuevas que cada vez que viene nos trae de nuevos enfoques, de nuevas miradas. Este es el sentido de Santa Fe Debate Ideas. Para nosotros, de verdad, ha sido una sorprendente y agradable experiencia la de organizar este ciclo, porque la enorme convocatoria nos demuestra que hay una necesidad profunda en los argentinos y en los jóvenes en particular, de construir nuevos paradigmas, nuevos modelos y de escuchar ideas innovadoras. Y hoy seguramente... Bueno, continuando con la información provincial, el gobernador también participó de la inauguración de una desmontadora de algodón en el norte de la provincia. Mire, Sebastián, la planta está ubicada, ¿sabe dónde? En la localidad de Gregoria Pérez de Deniz. ¿Conoce usted, Gregoria? Vio que con el gobernador hemos llegado a conocer la mayoría de las localidades chicas de la provincia. Está pensando para potenciar justamente el desarrollo en esa enorme región y dar el trabajo a muchas familias de este norte santafesino. Así lo aseguró el gobernador. Pero tenemos una nota, así que la compartimos. No todos los días se inaugura una nueva planta industrial como esta. Si además, esa planta industrial, una desmontadora, está ubicada en el norte de Santa Fe, tiene un doble valor. Tiene otro sentido porque también, como decía el senador Gramajo, está pensada, está proyectada para potenciar el desarrollo de este enorme norte santafesino. Y si además, esto se hace en un momento de crisis de la economía del país, de crisis de la industria, que está atravesando quizás uno de sus peores momentos en los últimos años. El valor se agiganta. Es realmente una proeza que estemos aquí reunidos para estar inaugurando una planta que le va a dar trabajo a muchas familias de este norte de Santa Fe. Y que tiene además un enorme potencial, un gran potencial de desarrollo. Aquí se pudieron articular, confluyeron dos factores fundamentales. Uno, y aquí se rescató la decisión del Estado provincial, de un Estado presente que acompaña y promueve las obras de infraestructura que necesita la provincia para potenciar su desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de su gente. Y allí estuvo la decisión del anterior gobernador y la mía de impulsar esta obra de casi 3 millones de dólares en la extensión de la red de la línea de energía eléctrica de 33 mil para llegar a abastecer a esta planta, a su futura expansión y también a las localidades vecinas. Y estuvo también la decisión y la apuesta de una gran empresa cooperativa. No sé si alguna empresa privada hubiera llegado hasta aquí, pero lo hizo la Unión Agrícola de Avellaneda. Una gran empresa cooperativa que representa a pequeños y medianos productores, que defiende sus intereses. Creo que pensar el futuro es generar empleo y valor agregado. Y hoy aquí estamos haciendo justamente eso. Bueno, continuando con más información provincial, también el gobernador de la provincia se reunió con representantes de la Federación de Centros Comerciales para dialogar sobre la situación del sector. A ver, sabíamos positivamente que el sector comercial quería algunos ajustes o baja en algunos impuestos, así que bueno, tuvieron esta reunión que estuvo también la Ministra de la Producción, Alicia Siciliani, y dialogaron sobre la posibilidad de políticas públicas de compensación desde el ámbito provincial. Así lo expresó la funcionaria. Pero tenemos una nota, la compartimos. Muy bien, fuimos muy bien recibidos, formalmente, bueno, si bien tenemos una relación informal, siempre hemos ido muchas veces al Ministerio, con el gobernador nos hemos encontrado muchas veces por ahí, la realidad es que hoy fue un primer recibimiento como formal. Nosotros somos agradecidos lo que es al gobernador desde un principio que nos creó la Secretaría de Comercio y a partir de ahí se pudo avanzar en muchas cosas que a veces el comercio necesita. Bueno, y hoy nos encontramos con una problemática que nos está cruzando a todo el sector y entonces, bueno, era nuestra función de venir y estar con el gobernador, explicarle todo lo que nos está pasando. Si bien él ya está totalmente informado, lo ideal era que nosotros nosotros se lo comentemos personalmente y tratar de ir buscando alguna alternativa que nos permita poder pasar este tiempo que es muy difícil, pero que necesitamos por ahí de las pequeñas ayuditas, ya sea con algunos casos que le hemos presentado y también por ahí de algún tipo de acompañamiento en alguna gestión a nivel nacional. Bueno, como dificultades son muchas, el financiamiento nos hemos quedado totalmente sin financiamiento. Por ahí, hoy por hoy tener las tasas que se están pagando son imposibles de tomar. Nosotros desaconsejamos a todos nuestros asociados tomar cualquier tipo de crédito de este tipo a tasas impagables de entre 70 al 100% y más a veces en algunas entidades financieras. Bueno, lamentablemente hemos perdido una banca pública que teníamos antes que bueno, ya no la vamos a tener nunca más. Se habló sobre mecanismos y sobre algún tipo de paliativo, pero bueno, solamente son charlas del momento y que no sé si lo podremos lograr, pero bueno, son a veces deseos, deseos de tener un financiamiento acorde a las circunstancias que estamos pasando. Se habló del tema tarifa, del trabajo que se está haciendo, de lo bueno que sería solicitar una baja del IVA del 27% a un 10.5% que es lo que pedimos porque es algo de primera necesidad y un algo necesario para todo que es la energía, la energía eléctrica. Se habló también de los centros comerciales de Cielo Abierto que son una herramienta muy importante que bueno debemos decir que la provincia es precursora e innovadora en este tema una ley que ya ha sido aprobada y que hoy está en su etapa de reglamentación. Hemos hecho algunas sugerencias que fueron muy bien vistas por el gobernador por la ministra así que bueno queda seguir trabajando y tratando de nosotros lo vamos a hacer bien ya y ya ya